¿Quieres asegurarte un futuro financieramente cómodo? En el vídeo de hoy te voy a contar cómo puedes conseguir ahorrar más de 2 millones de euros en los próximos 4 años. Puede sonar raro, pero es sólo un tema de planificación. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, comienza ahora mismo suscribiéndote a mi canal para no perderte ninguno de los vídeos que publico a diario. Tanto si eres emprendedor como si trabajas para una empresa, debes aprender a manejar tus finanzas personales creando una estrategia, no sólo para el día a día, sino pensando en el futuro. Hace unas semanas publiqué un vídeo hablando de cómo un emprendedor debe diversificar sus ingresos del futuro y una opción era mediante las criptomonedas. De hecho, te dejo aquí arriba el vídeo para que lo veas si no lo has hecho todavía. Siguiendo la misma idea y estrategia de ese vídeo, hoy quiero mostrarte un cuadro en Excel, el cual puedes descargártelo desde el enlace que te dejo en la descripción del vídeo, donde hago una simulación de cómo ahorrar 2 millones de euros en los próximos 40 años. Para el ejercicio he puesto como referencia que comienzas a ahorrar cuando tienes 25 años, por lo que si tu edad es distinta, podrás rehacer el cuadro para adaptarlo a tu situación, ya que es un cuadro, como he comentado, en Excel y que puedes modificar totalmente. Pero antes de que entres a revisar el cuadro y mostrártelo, me gustaría resumirte en dos puntos las claves de ello. El primero es buscar desde que eres joven cómo ahorrar un 20% de lo que ganas. Y segundo, sé paciente, ya que esto es para disfrutar cuando seas mayor. Como verás en el cuadro, he tomado unos valores fijos de salario mensual, que es de unos 25.000 euros o dólares, y una rentabilidad anual media de las inversiones que vas a hacer del 10%. Sé que estos datos variarán dependiendo de muchos factores, como el tipo de inversión, evolución del mercado... Pero para hacer una previsión los considero válidos. Como puedes ver, cada año debes ahorrar, como te comentaba, el 20% de tu salario, que si es de 25.000, supondrán 5.000 euros al año, y seguir el mismo proceso año tras año, analizando la rentabilidad de las inversiones y actualizando el cuadro para ver posibles desviaciones tanto en positivo como negativo e ir tomando las medidas oportunas. Como puedes ver, en tan solo 10 años tendrás ahorrados casi 100.000 euros. A los 30 años llegarás al millón de euros y será en el año 38 cuando subveres los 2.000.000 euros de ahorro. Puede que te preguntes, ¿en qué invierto? Llegado a este punto, mi recomendación es que diversifiques lo máximo posible, es decir, vayas invirtiendo en distintas partes, en distintas cosas, para equilibrar los posibles riesgos y los altos y los bajos. Por ejemplo, puedes comprar acciones de empresas, invertir en criptomonedas, inversiones inmobiliarias... De hecho, en las inversiones inmobiliarias ya hay plataformas que permiten invertir en recursos o en activos inmobiliarios sin comprar una vivienda o un local entero, sino hacerlo mediante economía colaborativa, lo cual resulta muy interesante. Aunque siempre sería recomendable ponerte en manos de algún profesional de las inversiones financieras que te aconseje en ello. Como en todo, los inicios son más complicados, ¿no? Pero según pase el tiempo, irás aprendiendo y posiblemente disponiendo de más recursos para inversiones, pudiendo incluso acelerar notablemente el tiempo de consecución del objetivo, que hemos marcado de 2 millones de euros. Puede que esto te suene extraño, ¿no? Pero no hablo de hacerse rico de la noche a la mañana, sino de un plan de inversión financiera a largo plazo, ¿no? Pero, como todo en la vida, creo que la constancia es una de las claves del éxito, ¿no? Por lo que, orgánízate la vida para vivir ligeramente por debajo de tus posibilidades financieras de tal manera que puedas pensar en destinar parte de tus ingresos a inversiones a largo plazo y con ello asegurarte una vida más cómoda en el largo plazo. Lo que se haría, ¿vale? Porque una de mis ideas es que al final toda la gente, todo el equipo, se implique de alguna manera e integrarles para que tengamos más salida con todos los tweets, etc. Yo lo que te diría, lo importante, lo primero, es que pongas una foto tuya. Es decir, algo muy importante en redes es la humanización y que se vean que hay personas detrás, que no sean cosas, porque todo lo que se ve, pues en este caso tienes unas cadenas, etc., etc., da mala, no da buena sensación. Correcto. Lo único, yo sé aquí sí te diría que sí sería interesante que subieses contenidos de otro tipo relacionados, que si no lo que sucede es que da una sensación de que es una cuenta creada únicamente para eso. Yo creo que una cuenta de Twitter es tu cuenta personal, no es una cuenta de una empresa ni una marca. Y tú puedes apoyar si consideras esa marca, pero tienes que tener también tu parte personal y metida. A veces hay empresas, yo no estoy de acuerdo con ese protocolo, pero sobre todo empresas grandes, más tradicionales, prohíben a sus empleados verter ciertas opiniones de ciertos temas porque se pueden relacionar con la marca. Es decir, imagínate un tema político, religioso, etc., etc., ¿no? Entonces, yo al final soy partidario de que una cuenta de Twitter es de la persona, entonces es tu cuenta. Y tú tienes que tener libertad a eso siempre y cuando sea algo que no ataque directamente a algún cliente tuyo o a alguien con quien estés trabajando. No sé si estoy equivocado o no, ¿eh? Yo te digo la percepción que tengo. Entonces, que no fluye la comunicación bien. Entonces, una cosa importante en esta parte es que todo fluya bien. Es decir, en el momento que se publica algo, que se puede informar al 100% de las personas que están dentro de lo que se ha publicado, para que si ellos quieran, lo retuiteen, lo compartan o hagan algo con ello. Nunca se puede obligar a nadie, eso sí. Es decir, yo... Porque esto es una cuenta personal, entonces si alguien dice oye, yo es que no quiero hacer esto, no pasa nada. Pero bueno, sí sería interesante. O que tardemos más en hacer ciertas cosas. Entonces, a lo mejor crear un canal, no sé, en Slack, exclusivamente para comunicar lo que se hace en social media, que esté el 100% del team, para que puedan estar informados. Esos son los hilos que veo al final, esos hilos de información que son graves. Entonces, al final tenemos que trabajar de alguna manera muy conjunta, muy organizada. Y tú, como bien sabes, al final el tiempo es dinero. Es decir, esto es un mundo que encima va mucho más rápido que el mundo corporativo privado. Y el tiempo es un factor de éxito para mí en esto. Entonces, tenemos que ser lo más rápidos que podamos en todo. Si no... ¿Sabes lo que pasa? Por eso cuando me hablabais de Instagram y tal y cual, digo, es que no tiene sentido que nos pongamos... Que sería interesante estar en Instagram, por supuesto. Pero no tiene sentido que con las cargas de trabajo que estamos, con todo un poco desorganizado en el sentido de que no está planificado abrir otro canal más y tener que generar más contenido. Porque al final es meter más cargo y más responsabilidad donde no sería bueno. Por eso digo que es mejor esperar y cuando se pueda abrir bien, lo abrimos. Sí, pero ese es el problema de eso. Eso no cuesta. Pero el problema de eso es que va a haber un feedback. Es decir, la gente va a empezar a escribir comentarios y debemos responderles. Si no podemos responderles bien, pues se produce el efecto contrario de una mala impresión. Es por eso, ¿sabes? Porque al final las redes sociales son un canal de doble comunicación. El error que cometen muchas veces las marcas es que dicen no, abro esto que no me cuesta. Pero es que claro, es que con el volumen de interacción que tenemos nosotros, probablemente en Instagram tengamos muchísima interacción. Entonces, ¿vamos a ser capaces de empezar a responder a toda esa gente? Si la respuesta para mí a día de hoy es no, yo no lo haría. Eso sería... Eso es perfecto. Ahora, el segundo problema que me planteo ahí, yo vuelvo a lo mismo, recursos. Es decir, eso sería lo ideal. Yo creo que primero hay que atacar el idioma inglés porque al final inglés es el idioma internacional. Si podemos luego particularizar al indio, al español, vamos, sería la leche ya. Para mí sería la leche, pero siempre y cuando tengamos recursos para hacer eso bien, vuelvo a lo mismo. Eso es muy importante, no meternos a lo loco y que luego no se pueda hacer bien. El principal problema que tenemos siempre, pero yo soy partidario que al final lo que marca realmente la diferencia son los pequeños detalles, que es donde la gente no trabaja. Eso es lo que marca la diferencia. Y por ejemplo, hay cosas, porque no solo es tener que la gente tenga el perfil de LinkedIn enlazado, es que en su LinkedIn tengan que están trabajando. A mí me pasa un organigrama, también lo veía muy escalonado. Aquí nos metemos ya en temas de management, que supuestamente aquí no es mi responsabilidad, pero son cosas que he hecho en compañías. Entonces, uno de los grandes problemas es crear una compañía con una arquitectura piramidal, porque pasa lo que me estás comentando, de que para una toma de decisión tienes que reportar. Aquí es persona, retrasa todo. Cuando hay ciertas cosas que el responsable de cada área debe ser quien tome la decisión, para bien y para mal. Pero, oye, esto es de social media, lo toma el responsable social media, para bien y para mal. Porque como todo tenga que pasar por un board, que es lo que pasa en las grandes compañías, volvemos a ser un monstruo, un elefante, que no hay quien lo mueva, y eso tiene una repercusión muy grande. Yo en las organizaciones que estoy involucrado funciona así, es decir, cuando he establecido todos los protocolos, incluso mi marca personal, que funciona como una empresa donde hay cinco personas de contenido, etcétera, etcétera, cada una tiene autoridad 100% para hacer lo que crea conveniente. Y eso sí, si hacen algo mal, repercuta mi marca, encima personal, que es más serio. Pero, joder, yo contrato al tío que creo que es bueno en contenido o en comunicación, y lo que él haga, para mí está bien hecho. Entonces, esa para mí es la clave para que yo no tenga que estar preocupándome de validar todo, de retrasar cosas, no. Yo confío en ti, macho, y hacia adelante con ello. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, dale a me gusta. Y quiero hacerte partícipe de él, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag inversión financiera, si ves viable para ti llevar a cabo una estrategia como esta, y si crees que es acertado vivir por debajo de tus posibilidades financieras. El comentario que me parece que aporte más valor, lo dejaré fijo como comentario destacado en el vídeo. Así que, deja ahora mismo tu comentario con tu opinión.